ahí seguimos y tenemos al segundo invitado del día de hoy miren qué joven que es yo cuando llegó así dije bienvenido a augusto cerillo glacia cómo te va bienvenido bien no me quedan más para decir bienvenido porque además nos trajo regalo es como recontra bienvenido buen día cómo estás todo bien acá andamos vamos a aclarar a la gente pero hay gente que nos puede ver en la www la 105.com.ar pero hay gente que sólo nos escucha entonces cuéntanos cuántos años tenés augusto tengo 14 años 14 años y ya es emprendedor gente o sea no tenemos más excusas empecemos a hacer lo que nos gusta bueno contémosle a la gente qué es lo que me trajiste hoy bueno acá te traje un rojel un postre torta digamos si es masa sí es como masa de tarta a mira con dulce de leche muchas capas entre masa y masa dulce de leche y arriba merengue no si empieza a salivar la boca es como que por dios escúchame y vos en tu emprendimiento de pastelería además de rojeles qué más haces torta brownie y torta orio pasta frola tarta de coco lemon pie alfajor de maicena chipa a listo o sea cerrame la 8 todas estas cosas haces vos solito si 14 años cuando comenzaste con tu emprendimiento en el 2020 que tenías como 12 11 ahí sí que pequeño no hay empecé a cocinar para mi casa y en el 2021 abrí un el emprendimiento 23 meses lo cerré porque no da basto y volví ahora hace dos semanas 3 y ahí te encontró agustina y me pasó el contacto y me dijo habla con este chico que hace unas cosas deliciosas agustina seguramente ya te conocía que contame vos no eras de acá me dijiste no no soy de mar de plata y me vine por el trabajo mi papá era no sé 2015 serían como 8 años más o menos o sea la mitad de tu vida más o menos acá sí más de la mitad de tu vida y empezaste con este emprendimiento de pastelería cómo se te ocurrió empezar a cocinar pastelería o sea estudiaste algo había alguien en tu casa que hacía pastelería cómo te motivaste no no mi abuela pero no es que dije como mi abuela hace pero no no empecé a mirar vídeos en youtube y si una pandemia que te invitaba a estar todo el día en casa haciendo experimentos estaba aburrido y empecé a ver vídeos youtube y nada dije bueno voy a empezar y hacía para mi casa y bueno en el 2021 hice para vender bien y cómo se llama tu emprendimiento vamos a mirarnos allá porque después si no estamos como raros en la nota bye y aún bajo august con dos s bye august bye august sin la t pero yo le digo es bye august o no bye august así te dicen a vos august sí claro augusto ahorramos el todo y queda bye august bien entonces escuchame una cosita los materiales o sea vos los compras desde la propia ganancia digamos o sea vos vendes y la mitad es para comprar bien así es como una inversión en material nuevo y cómo trabajas vos digo por ejemplo o sea no sé hay alguien que nos está escuchando y se che mira mi calo mira yo les voy a mostrar a la cámara este hermoso rojel vamos a abrir así ayúdame porque soy media peligrosa pero lo apoyo ahí un rojel que es una mononidad y lo mostramos de costadete miran todas las capas que tiene este rojel así si vos estás tentado de contactarte con august por este rojel como como la gente cómo puede pedirte yo los martes o chipa ajá eso es fija todos los martes hay chipa y después miércoles y jueves tomo pedidos para entregar el sábado bien o sea que tu mercadería sale los martes y los sábados y vos haces el reparto o la gente lo tiene que ir a buscar depende lo que acordás con el cliente bien ayer hoy la entrega ayer porque hoy venía acá y muy bien que organizado muy bien a gusto y no tenía quien me lleve entonces pedía que que los vengan a buscar eso está bueno bueno la próxima invertimos en un triciclito esos que vienen con un canastito atrás para repartir no es mala es guarda porque si no la moto viste que es medio peligroso y si no el rojel queda todo de estar talado bueno contame y entonces me dijiste que hacías rojel que es súper elaborado y precioso además es estéticamente bello además es hermoso cuál es el sopleteo arriba del merengue con el soplete que tenés todos esos instrumentos fabuloso o sea que además de gastar en los materiales también invertís para comprar nuevos elementos de cocina cuál es cuál es el elemento que más te gusta la batidora planetaria esa que es gigante como en un bol así plateado o sea la que se bate sola es buenísima es como decís qué linda que es la ponés en funcionamiento y la mirás sí porque voy haciendo eso y voy haciendo otras cosas bien eso está bueno optimiza un montón de tiempo genial y de las de las cosas que fábricas de quien que vos elaboras cuál es la que más te gusta digamos elaborar y depende la torta brownie me encanta hacer bien después y eso es de comer lo que vos haces no no me si pruebo voy probando a veces sobra y queda para mi casa para mi papá y a veces como pero hacerlo claro es que les pasa a todos los cocineros mientras vas cocinando vas picoteando entonces después cuando estás y ya está no quiero más ahora que quiero una fruta bien vos me decías que no eras de acá cuántos años tenías cuando te viniste me habías dicho 66 7 años bien y sos hijo único no no tengo dos hermanos pero se fueron a estudiar al mar del plata o sea que acá funcionas como hijo único bien y vas al cole si bien o sea que ahí es una fuente de ingresos tremendas a los profes que me estén escuchando que son profes del nacional augusto en qué año estás vos tercero tercero que cuarta tercero cuarta van buscan a gusto de tercero cuarta los miércoles y jueves que toma pedidos y los sábados les entrega estas cosas riquísimas que hace bien más o menos como para tener una idea vos en qué horario repartís por la mañana por la tarde los sábados a la mañana a sábados a la mañana bien eso está bueno después de las 9 después de las 10 bien prudente para no levantando no te va a tocar timbre a las 7 de la mañana con el rogel eso está bueno o sea que vos elaboras todo el viernes y el sábado entregas claro bien está bueno eso porque vos ya tenés una organización si miércoles y jueves tomás pedido y los chipas también son por pedido o vos haces una cantidad y los vendés y los chipas siempre hago y publicas para que la gente compre igual toma pedido y si me falta hacerlos hago pero siempre hago demás bien eso está bueno escuchar nancito vos que estás en la semana los martes hace chipa el martes vengo a tomar mate más te vale que le compres augusto chipa bien perfecto ahí está quedamos así así que reservanos para el martes que viene uno chipa excelente bien entonces las redes sociales para que la gente que se quiera contactar con vos y hacerte pedidos cómo te cómo se contacta con vos by guión bajo august con dos veces bien august y no el número de teléfono bien escucha facebook también tenés o sólo instagram instagram y whatsapp bien y el whatsapp entonces el número es 223 595-8152 excelente vamos a repartirlo vamos a repetirlo despacito dos pues no es característica de acá bien vamos de vuelta entonces 223 595-8152 excelente y si no en instagram lo buscas by guión bajo august august y ahí está además de todas las cosas ricas que tiene ahí podés ver y decir a este me gusta este ya está eso fundamental las redes sociales para que la gente se contacte con vos y te haga pedidos y ahora para ir cerrando la nota que ella me dijo yo dije mira te voy a preguntar tal cosa vos preparate me dice ya viene preparado guarda porque es tan organizado que hasta eso hizo es un dulce de leche que te pone a toda pila gusto y que llegue el fin y empezar a cocinar y ver recetas nuevas bien qué buena onda eso ver recetas nuevas explorar cosas nuevas y que sea el fin de para cocinar si se nota que te encanta no te gusta lo que haces bueno éxitos en este emprendimiento y ahora vamos a disfrutar de este rojel mientras gustavo está anda por ahí no sé dónde está gustavo nos pone algo de música gustavo y y así amenizamos la mañana y nos vamos a tomar unos mates con este rojel riquísimo pero vos que estás ahí del otro lado no te vayas quedate escuchándonos un ratito más porque todavía falta que termine el programa un rato largo no te vayas a toda pila recién comienza